Ese idiota anda rondando nuestra escuela. Se lo prometí a mi madre, por ahora no. Nos encargaremos después. Está bien, amigo. Hablaré contigo después. Khan. Vine a hablar contigo. ¿Por qué? Tú no tienes hermano. ¿No dijiste eso? Lo que haya dicho no cambia los hechos, hermano. Me presenté aquí, solo para hablar contigo. Viniste por mí, ¿eh? Entonces, ¿qué tienes que decirme? Que no te metas en problemas. Ah, ya veo. Mamá fue corriendo a verte y te suplicó que hablaras conmigo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Te compadeciste? Escucha, mamá no tiene nada que ver. Viene por ti y por mi hermano. ¿Me entiendes? No te metas en problemas. No molestes al hermano de Feriha. Y no dejes que te moleste, ¿está bien? Su problema soy yo, no tú, comprende. ¿Estás aquí por tu hermano? ¿Cuál hermano? ¿Qué hermano? Estás aquí por su hermano. Viniste por el hermano de Feriha. Khan, escúchame. Escúchame tú a mí. ¿Te habría importado si ese idiota con quien me peleé no hubiera sido el hermano de Feriha? ¿Cuándo te he importado? ¿Cuándo fuimos importantes después de que la conociste? ¿Acaso había algo más importante que Feriha en tu vida? Nosotros no somos importantes. Mejor ve y dile a la persona que quieres proteger lo que me estás diciendo a mí. Emir, ¿qué sucede? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Emir! ¡Gun!